Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un jueves más, jueves ya prácticamente despidiendo el mes de agosto, a punto de entrar a los festejos patrios. Es un gusto saludarles en vivo, completamente en vivo, desde los estudios de MG Medios, aquí en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Como todos los jueves, nos acompaña el maestro Eduardo Elías, hoy, por supuesto, que no está con nosotros. Le mandamos un saludo preparando una salida a la Ciudad de México y nos acompaña el licenciado Emilio Laguna Beltrán. Señoría, buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, con el gusto de estar aquí con ustedes, aquí reemplazando la gran labor que hace el maestro Eduardo Elías, a quien le mandamos un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos en ese viaje rumbo a la Ciudad de México, doctor. Digo, no tenemos otra cosa más que recordarles nuestro agradecimiento por estar en línea con nosotros, a todas las personas que están conectando, aquellas que se van conectando. No nos queda más que recordarles a nuestros patrocinadores, al Complejo Educativo Leonardo Da Vinci, a agua purificada El Arbolito, agua 100% natural, agua que además cuenta con una variedad de sabores y Ortodenso Clínica Dental. Nuestros patrocinadores que jueves con jueves nos brindan su apoyo y bueno, aquí los tenemos con nosotros. Doctor, no me resta más que devolverle los micrófonos para efecto de dar continuidad a esto que es derecho de réplica. Muchas gracias, señoría. Y también como todos los jueves, el espacio dedicado a nuestro tema laboral, un tema que va a comenzar a dar ruido, vamos a poner atención, viene un periodo de sesiones ordinario en el Congreso de la Unión, que justamente se instaura el día primero de septiembre y ahí habrá un punto laboral que quedó pendiente en el pintero y que ahora el licenciado Diego Marindo Juan nos recuerda y nos comenta de qué se trata. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y pues como dice usted, todos los jueves aquí estamos dando guerra con las cápsulas de derecho laboral. Y sí, pues vamos a recordar este tema que por aquí ya ha hecho mucho ruido y que muchas personas dicen que ya está aprobado. Bueno, si recordamos, el pasado 25 de abril se aprobó, pero por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero aún no ha pasado por el Pleno para que esto se convierta ya en lo que es una ley y pueda modificar el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor, pues sí, como bien usted dijo, ya esto estaba aprobado por la comisión, pero se terminó el 30 de abril de este año, se terminó las sesiones ordinarias, doctor, y pues tuvo que esperarse esto para ser discutido. Y mañana, que es primero, pues comienzan las nuevas sesiones y veremos qué pasa. Bueno, ¿qué va a pasar con esta jornada laboral? Bueno, recordemos que desde hace aproximadamente, doctor, 106 años, que es de 1917, no se ha modificado el artículo 123, apartado A, donde nos habla de la temporalidad de la jornada de trabajo, que son 48 horas, doctor. Así está marcado actualmente como 48 horas y, como le digo, son 106 años que no se le ha tocado nada a este artículo. Y ahora, con esta propuesta, pues lo que se pretende es bajar de las 48 horas a 40 horas semanales, doctor, de jornada laboral. Esto es lo que se pretende, lo que se pretende, pues con esta iniciativa. Pero no nada más queda en eso, doctor, también lo que se busca es modificar que en lugar de cada seis días trabajado, se descanse uno. Esta propuesta modificaría que serían dos días de descanso y solo se elaborarían cinco días, doctor, cinco días de, o sea, en total 40 horas a la semana. Pero tenemos algo también bien importante y que nos pregunta la gente, los trabajadores. Bueno, si se va a reducir la jornada de trabajo y se va a trabajar menos, entonces, ¿qué va a pasar con mi tiempo de descanso, con mi tiempo para comer? Bueno, doctor, el artículo 16, perdón, el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, doctor, nos marca que por cada jornada de trabajo, no nos dice qué tiempo, nos dice por cada jornada de trabajo, o sea, que esto no se modificaría. Por cada jornada de trabajo tendremos derecho a 30 minutos para poder tomar nuestros alimentos, o sea, que esto en nada afectaría, serían los 30 minutos exactamente para comer. En esto sí no afectaría. Y también viene algo bien importante, doctor, que es la mala noticia. Bueno, en este tema, por ejemplo, doctor, hay países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en este está México, y nos dice que en México se trabajan 2.555 horas al año. Ese es el promedio que trabajamos. Pero, ¿qué cree, doctor? Que trabajamos mucho, pero producimos muy poco. Tenemos un malo aprovechamiento del tiempo de las jornadas laborales, es que en las fuentes de empleo se pierde mucho, mucho, mucho tiempo y por eso México trabaja mucho, pero produce muy poco. Es una cultura muy mala, doctor, que tenemos laboral. Habrá que modificar los sistemas. Habrá que modificarlo y aquí el sector empresarial nos dice, bueno, si México produce muy poco, no me conviene entonces reducir la jornada de trabajo porque aún así producirían menos. Entonces, ¿qué es lo que propone el sector empresarial? Que esta reforma entre gradual, que no se baje luego, luego, hacia las 40 horas, de 48 a 40, que se vaya año con año bajando una hora, doctor, para que se vaya acostumbrando tanto el sector empresarial como los trabajadores. Ahorita por aquí voy a pedir a producción, doctor, que nos ponga una gráfica de cuántas horas trabaja cada país y cuáles son los que trabajan más y cuáles son los que trabajan menos. Que México, pues estamos entre los que elaboran más. Ahorita por aquí que nos ponga producción esta imagen, si la tiene, si no, pues yo les indico. Miren, México es uno de los países que trabajan más. Chile, Chile trabaja aproximadamente entre 40 y 42 horas, que es lo máximo que trabaja. Por aquí lo tenemos, miren, Chile son 40, perdón, Ecuador también 40, Colombia 42, Brasil 44 y México, México, Argentina, Perú, somos los que trabajamos más, doctor, 48 horas, pero somos los que producimos también menos. Los que tenemos aquí en verde somos los que trabajamos más, pero producimos menos. Pues será un tema de discusión en el próximo periodo de sesiones y estaremos atentos, Diego, digo, finalmente creo que el tema de las horas es importante, pero la producción de horas y de tiempo, es decir, el resultado en el tiempo, creo que es mejor. Debe de haber un equilibrio, doctor, es por eso que dice el sector empresarial, que pues no entre de golpe la reforma, sino que año con año vaya bajando un poco para que se acostumbren. Pues con lupa, a seguirlo. A seguirlo, doctor. Querido decisión, Diego Marindo Juan, como todos los jueves, muchas gracias. Y bueno, previo a nuestro corte, comentaremos rápidamente lo que sucedió el día de ayer en el seno universitario de la Universidad de Guanajuato. Recuerden que aquí le dimos seguimiento a la entrevista de uno de los, a una de las candidatas a la rectoría general, como es la doctora Teresita Rendón Huerta. Y justamente lo curioso del asunto y lo que queremos comentar es que ayer la sesión donde se tendría que discutir cuáles eran los perfiles o los mejores perfiles de los cinco que ingresaron para competir por la rectoría general, curiosamente, el único cuestionado fue el de la doctora Teresita Rendón Huerta. La verdad, un tema que llamó la atención, los estudiantes se han manifestado, han manifestado que no hay un proceso limpio, no hay claridad, parece que es un consejo hecho ad hoc o a modo para beneficiar a cierto o a cierta candidato o candidata, pero dejar fuera uno de los perfiles más fuertes que tiene la Universidad de Guanajuato, como es el perfil de la doctora Teresita Rendón Huerta. Ojalá que el agua vuelva a su nivel, que por el bien de esta casa de estudios existan procesos claros, diáfanos, limpios, transparentes, que le den la vida a una universidad legendaria, como lo dice su himno, esta colmena legendaria, que ha dado miles de estudiantes, miles de personas con una capacidad enorme y los cinco candidatos son extraordinarios candidatos. Entonces, ¿por qué centrarse en vitipendiar o simplemente señalar el proyecto de uno? Y además con temas nos parecen muy sencillos, muy simples, hablando de que pues parece que se plagió. A ver, en el tema del plagio no es parece, o hay un plagio o no hay un plagio y si lo hay, pues hay que demostrarlo de manera muy clara y contundente. Desde ahí entonces el proceso se enturbia. Deseamos lo mejor para la colmena legendaria, deseamos lo mejor para todos sus alumnos, para toda la comunidad universitaria y que quien encabece la rectoría general en el próximo periodo sea el mejor y no el que simplemente un grupo de personas o una persona quiera colocar en esa silla. Creo que no va por ahí, deseamos lo mejor para este próximo periodo, UG Guanajuato. Vamos a un corte y regresamos a Derecho a Réplicar. Derecho a Réplicar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué me estás imponiendo algo y no me das elementos para prepararme para el ciclo escolar? ¿Por qué crees tú que sea eso? Mira, yo no sé. De principio a mí me da mucha, lo voy a decir así, mucha mala espina la forma. Ok. Y aquí estamos viendo que desde el principio está violado. La ley de educación. La ley de educación que está vigente ahorita se aprobó el 30 de septiembre de 2019. 30 de septiembre de 2019 es decir, que ya iba a cumplir un año de presidente el presidente de la república y el secretario de educación de entonces es el que está de responsable para eso bueno, si en ese momento hubiera comenzado los trabajos el proceso claro, los trabajos para la preparación del nuevo plan de estudios de los nuevos programas y por lo tanto después de los libros de texto entonces tendría que haber una serie de registros de reuniones de todos los encargados de la educación en las entidades federativas con sus equipos de trabajo especialistas, padres de familia, maestros y alumnos para poder ir haciendo la propuesta que culmina en los libros de texto dice el gobierno federal que sí convocó pues que muestren que muestren las minutas de las reuniones sí, entonces en ese sentido precisamente ¿por qué se reserva la información? pues porque no hay tal al menos es mi suposición en tu experiencia otros procesos como estos ¿también se había reservado la información? no, para nada para nada porque bueno tú como abogado lo has de saber en qué momentos se justifica una reserva de información y a mí me parece que la educación como tal no tiene por qué ser reservada el trabajo para la modificación de los planes de estudio porque además si vamos a fondo en ese sentido hay una lesión directa a la constitución en su artículo primero que es el respeto a las personas y si vamos al fondo del asunto la responsabilidad de la educación corresponde a los padres de familia y si en ese sentido la autoridad educativa federal está haciendo un procedimiento donde ni siquiera se les consultó se está violando un derecho que tienen los padres de familia o sea hay una imposición totalmente del Estado pero además es y aquí es donde a veces se discute el asunto hay una intención de adoctrinamiento y ahí entra digamos a la parte de los contenidos ese es un tema importante creo que es fundamental pero te veo inquieto señoría te veo inquieto así es doctor las redes están prendidas el tema da para comentar hay bastantes saludos bastantes comentarios uno que va más que nada referido a lo que comentaba usted sobre el tema de la Universidad de Guanajuato nos dice Rafael Olmedo y donde quedó su eslogan la verdad os hará libres saludos siempre grandes temas nos preguntan también Yaritza Hernández que ofrecerían estos nuevos libros de texto tenemos también a Isaías Pérez que nos pregunta que porque hasta después de cinco años se puede saber la minuta que comentan dentro de los temas Alberto Fuerte manda saludos a su amigo el arquitecto Víctor Manuel y al equipo del programa Derecho de Réplica tenemos muchos más comentarios doctor pero de momento quiero recordarles que nos encontramos totalmente en vivo a través de todas nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como MG Medios en Instagram y en la plataforma X como MG Medios guión bajo TV en YouTube como MG Medios Televisión y en TikTok como MG Medios y recordarles que nuestro WhatsApp está a la orden y seguimos recibiendo sus mensajes en el 462 157 45 22 doctor son los comentarios que tenemos en este momento y devuelvo los micrófonos muy amable gracias el arquitecto Eduardo Garnica te mando saludos extraordinario invitado dice estamos con un ojo al gato y otro al garabato muy bueno gracias arquitecto por seguirnos tocabas un tema interesante arquitecto el sistema educativo en tu experiencia busca o ha buscado no hablemos de ahorita hablemos de la historia ha buscado adoctrinar no de hecho este si se plantean elementos que pueden señalar como el programa o el plan de estudios del gobierno en ejercicio o sea siempre hay una intencionalidad específica pero limitada siempre al respeto a la libertad de las personas en este caso a mi lo que me parece un abuso es que teniendo solamente la Secretaría de Educación Pública la facultad de elaborar los libros de texto únicos para toda la educación básica se esté llevando por algunos contenidos cosas o temas contrarios a la idiosincrasia y al pensamiento de muchos de los mexicanos o sea finalmente hay que reconocer la diversidad que hay de pensamientos y hay que reconocer primero que los que tienen el derecho de educar a los hijos son los padres y esto entra la educación para fortalecer lo que la familia no le puede dar que es fundamentalmente la parte de las ciencias de la cultura en general y no tanto del modo de ser o de concebir las cosas ahí es donde entra y perdón que te interrumpí un poco ahí es donde entra precisamente la intencionalidad de llevar hacia otro lado que no está sustentado en la cultura y el pensamiento de México a mí me parece que aquí ha habido una intención mucho muy específica de llevar el proyecto y lo voy a decir muy claro de la 4T forzadamente a que antes de que termine este periodo de gobierno a imponer y por eso en algunos de sus contenidos está haciendo apología de algunas cosas que han sucedido anteriormente a este gobierno y que ahora las está clasificando de una manera muy muy tendenciosa tendenciosa hay quien habla y quien dice que hay una tendencia hacia el comunismo mira a lo mejor esta parte de usar el término fue la que generó más controversia ok yo no lo llamaría así pero sí de llevar a un pensamiento de confrontación y si lo traduces a términos del comunismo a lucha de clases que ha sido un distintivo de este gobierno claro claro de hecho o sea a mí en ese caso me parece que cuando sucede eso y pongo dos ejemplos específicos uno cuando le preguntan al niño tú eres oprimido u opresor está textualmente en un libro o sea estás o eres o estás conmigo o están contra mí y eso lo oímos todas las mañaneras perdón de ser tan claro y está expresado escrito en un libro para todos los niños que están en la educación básica en México entonces ¿qué se pretende con eso? en lugar de buscar una situación de conciliación otro elemento otro ejemplo específico hay un encuentro de dos niños de tres niños dos que son morenitos y uno que es güerito y entonces los morenitos están platicando y llega el güerito y les dice hola indios y ellos le dicen hola castellano en el texto en el texto en el texto sí entonces ¿qué se pretende con eso? clases claro clasismo claro clasismo sí y diferenciar pero además castellano no es un término adecuado ni siquiera para el idioma porque ya sea nuestro idioma no está clasificado como el castellano el castellano queda en castilla es el español y tiene esa intención específica sí entonces yo creo que esa parte tiene de fondo una intencionalidad de continuar generando la la confrontación de las nuevas generaciones con las generaciones anteriores hay que entender también que en México y en todo el mundo se vive una crisis de familia otro tema y esto es va a profundizar esos esos asuntos en fin te digo hay una serie si tú dices porque además la universidad de Guadalajara le pidieron que se hiciera un análisis de los libros de texto y el rector de la universidad dice no encontramos señales de que fuera comunista o elementos claro o sea ahí no van a encontrar la doctrina de Marx porque finalmente habría que adaptar algo adecuado para los niños y lo que más me preocupa a mí es la intencionalidad que se tiene de ir llevando a los niños a una situación que no corresponde a la idiosincrasia de nuestro México te pongo otro ejemplo ponen ahí una historieta de brujas y conjuros y al final de la historieta de las brujas y los conjuros ponen cómo evitar los conjuros digo por favor tantas historias y tantas cosas mexicanas que son muy valiosas todas las tradiciones mexicanas e historietas y demás que podían haberse utilizado en México bueno hay que reconocer que se está metiendo mucho la cultura anglosafona del Halloween pero también se está haciendo el esfuerzo de rescatar el día de muertos y toda la tradición mexicana ¿por qué no poner un ejemplo de una tradición mexicana del día de muertos en lugar de brujas? o sea finalmente tú puedes decir bueno ¿qué es exagerado? pues mira qué falta de respeto a nuestras culturas o sea finalmente hay muchos elementos que yo estoy seguro que si hubieran participado los equipos educativos de las entidades federativas no hubieran hecho propuestas mucho mejores para elaborar los libros de texto ¿tú consideras que entonces no hubo tales convocatorias? es decir ¿en la mente de alguien en la ciudad de Sudama? a mí que me demuestren que lo hubo y la demostración es muy simple preséntame las minutas de las reuniones primero la convocatoria y te lo digo porque yo seis años que estuve responsable aquí en el estado de la Secretaría de Educación cualquier modificación o cualquier planteamiento de interés nacional en la educación desde preescolar hasta educación superior nos convocaban y nos mandaban el oficio de invitación y ya nosotros decidíamos según el nivel educativo o el tipo de modalidad educativa enviar a gente de nuestro equipo para que fueran las reuniones y de todo eso se levantaban minutos y los asistentes firmaban de haber asistido y ahí como una minuta se hacía pero a detalle de las aportaciones que iban y demás cuando ya había una primera propuesta se socializaba con todos los demás hasta obtener el visto bueno si no de todos de la mayoría de los que existíamos hay otro de los temas arquitecto que me gustaría que me dieras tu punto de vista aquello que tiene que ver con la ideología del género un tema muy delicado que yo quiero tocarlo porque hoy en día son temas que profundizan en la sociedad pero en voz de un experto creo que vale mucho la pena pero antes de entrar al tema yo invito a la mi querido Miguel de Ciudad Laguna así es doctor siguen los mensajes siguen llegando les recordamos que seguimos en whatsapp lo están viendo en pantalla síganos mandando sus mensajes tenemos a Rocío López doctor manda saludos y felicitaciones a usted al doctor Juan Elías Héctor NP excelente conferencista manda felicitaciones al arquitecto Víctor Manuel nos pregunta Pedro Toledo de qué forma afecta a los niños o de qué forma se afecta a los niños con estos libros si es que existe alguna afectación el arquitecto Benjamín Manuel Mendoza Gutiérrez manda saludos y felicitaciones a todo el equipo de derecho de réplica y especialmente a nuestro invitado el arquitecto Víctor Manuel y nos dice que justamente en estos temas es donde los padres deberían estar involucrados en la formación de sus hijos Jacob Zámano nos dice totalmente de acuerdo con esta idea más adelante hay otro mensaje de él más adelante le daremos de lectura y nos dice Charlie Zavala por qué los maestros no se han manifestado sobre el nuevo plan de educación y qué se debe de pensar acerca de este nuevo programa son los mensajes hasta el momento doctor excelente pues bueno algunos ya los abordó el propio arquitecto saludos a a Rocío López le agradezco mucho que nos siga porque además ella tiene muchos años en el magisterio en el sector preescolar y seguramente que también tiene puntos de vista muy valiosos muchas gracias Rocío ya te los preguntaremos Héctor Núñez gracias a Benjamín a Juan Carlos Ramírez de FIB saludos gracias por seguirnos y comentábamos bueno una de las preguntas que viene ahí cuál es el impacto hacia los niños te la dejo pero antes me gustaría saber este tema de de la ideología de género mira hay que distinguir el aspecto de las decisiones personales de la gente y lo que es hay que decirlo en sus términos muy claros el lobby gay que es un movimiento que quiere imponer a nivel internacional un un modo diferente al natural no voy a juzgarlo más fuertemente para que se considere algo que ya habite de manera general en la cultura voy a empezar con un detalle ¿cuesta trabajo abordar el tema? de hecho quiero empezar desde el principio el lenguaje inclusivo que es con lo que empieza el libro de texto con el lenguaje inclusivo y que es el lugar de todas todos todos recurría a la academia mexicana de la lengua y no está aceptado eso como terminología adecuada porque originalmente está el que todos involucra a ambos géneros el otro asunto géneros hay dos puntos y perdón que haga referencia a una parte de ese tipo pero o vamos con un urologo o van con una ginecóloga o ginecólogo punto no hay médicos intermedios aunque la persona aunque la persona y respeto su decisión decida un comportamiento diferente si es hombre va con el urologo para que lo atienda y si es mujer va con el ginecólogo ginecólogo para que lo atienda o sea finalmente la propia naturaleza y la ciencia nos dice las cosas claras y vuelvo a repetir respeto las decisiones de las personas en torno a su identidad sexual si porque además está el libre desarrollo de la personalidad claro el derecho libre a la identidad de género claro mira una cosa que me parece lo más grave en ese sentido de la ideología de género en los libros de texto es comenzar a herir el temperamento de los niños no son iguales todos los niños y aunque estoy de acuerdo en que se diera educación sexual general en las escuelas la profundización y la el recurso a la intimidad corresponde a los padres de familia en todo caso si porque he oído muchas voces que dicen eso es que los papás no saben o no se atreven a hacer educación pues entonces formemos escuelas de padres para que los padres sepan abordar el tema y tengan no tengan temor en abordar el tema con los niños es lógico que deba ir los niños conociendo y lo que van a conocer es o es niño o es niña punto qué necesidad de estar metiendo otra idea diferente entonces a mí eso me parece tan no encuentro la palabra pero es una agresión directa a la infancia de México tú consideras que no es correcto no lo es no lo es ¿por qué? ¿por qué? a ver todos los niños tienen el mismo temperamento ¿cómo crees que vaya a reaccionar a un niño? cuando le dicen elabora una maqueta de la eyaculación sí porque además hay un pene eyaculando pero además le piden que lo haga el niño ¿sí? en las actividades escolares ¿de qué grado? es del quinto y sexto pero de todos modos de todos modos independientemente del grado todos los niños tienen la misma forma de abordar cuestiones de esa naturaleza claro que no claro que no entonces ¿por qué ir más allá de decir este es el órgano femenino punto este es el órgano masculino punto y pregúntenle a sus papás o si alguien tiene duda venga conmigo y pregúnteme el maestro o la maestra pero ya de manera mira esa es la invasión de la intimidad y esa ni en los niños ni en los adolescentes ni en los adultos se debe invadir y ahí está en un libro obligatorio ni siquiera hay opción de usar otra cosa ahora dicen pero también es una libertad de cátedra del profesor ¿será? pero esa no existe en primaria y en secundaria o sea la libertad de cátedra se da a nivel superior ¿por qué? porque ya hay posibilidad y madurez de razonar las cosas y cuando el maestro hace el planteamiento en su libertad del cátedra el estudiante tiene el derecho de replicarle y de contradecirle si no está de acuerdo en cambio en la primaria no entonces eso no aplica a ese nivel hay que entender hay etapas en el desarrollo de las personas y hay que ser respetuosos de cada uno de los niños en ese sentido entonces ¿por qué el afán y lo veo más más insistente ¿por qué el afán de hacer el cambio de primero a sexto? si eso hasta pedagógicamente es inadecuado si en este momento tú fueras director de una escuela primaria ¿qué harías? primero guardaría los libros o sea lo que se está haciendo si si el ejecutivo de mi estado no puso un una no hizo una demanda de controversia constitucional haciendo referencia al artículo tercero de la constitución y a la ley general de educación donde no fui consultado porque a mí me parece que esa fue la base de Chihuahua y de Coahuila y que prosperó y que prosperó y entonces allá la autoridad judicial fue la que dijo no repartan aquí finalmente cuando habían dicho que no y después que sí probablemente no se hizo ese procedimiento por lo tanto como autoridad estaban obligados a repartirlos y se distribuyeron ya los libros pues que yo sepa se distribuyeron ya en Guanajuato te pregunto porque yo he buscado o hemos buscado al delegado de secretario de educación y bueno brilla por su ausencia pero pero yo te voy a decir una cosa con mucha razón brilla con su ausencia porque él no es autoridad educativa que tenga facultad para eso el responsable para responder esto o es el secretario de educación porque es el nombrado como titular del área por el gobernador o el ejecutivo del estado el delegado bueno pues tiene un área muy específica pero a lo mejor el delegado te puede decir una cosa y el delegado de otra región otra cosa diferente y demás ellos no bueno pueden hablar pero si hablan a lo mejor les cuesta la chamba y lo entiendo y lo entiendo igual que entiendo por ejemplo al rector de la universidad de Guadalajara cuando da su diagnóstico de que no vio cuestiones de tipo comunista porque él es servidor público aunque es una universidad autónoma pero es servidor público y los servidores públicos ante una solicitud no pueden responder más que lo que se les pide hay un tema hay un tema el tiempo se nos va pero hay un tema que me parece importante antes de concluir esta nueva educación en México y este nuevo sistema o programas y textos tienen un basamento científico no tú lo crees aguántame tantito porque hay preguntas es correcto doctor y como usted mismo lo dice el tiempo apremia y creo que son preguntas interesantes comentarios interesantes nos pregunta Saúl López ¿crees que los nuevos libros de texto entonces que con ellos habrá menos discriminación? y nos comenta Ismael Ruiz ¿crees que en Guanajuato ¿crees que Guanajuato esté en contra de la repartición de estos libros por temas políticos o realmente es por el contenido de los libros? también tenemos saludos el arquitecto Abel Lira Ramírez que nos dice amplio conocimiento de múltiples temas y en educación sustento técnico buena elección de entrevistado y el arquitecto Eduardo Gagnica le manda saludos al arquitecto Víctor Manuel Ramírez Valenzuela son los comentarios hasta el momento doctor el tiempo nos apremia hay muchos más pero se los haremos llegar a la brevedad a nuestro invitado nos levantas el rey aquí vente más seguido por favor pues invítame más seguido además ya va a empezar otro periodo de otro tema correcto ya lo vamos preparando dos preguntas claves lo decíamos acá entonces estos nuevos textos van a lograr que ya no haya tanta discriminación y la otra pregunta ¿hay base científica? no mira uno tomo la primera pregunta van a incrementar la discriminación ah ¿va a incrementar? sí claro porque ya ahí están planteando una muy diluida lucha de clases al decir manifestación fifí llegó tarde y no pudo mi papá porque hubo una manifestación fifí y que interrumpió el tráfico perdón pero quien cerró reforma por meses y interrumpió el tráfico sí sí perdón pero hay que hablar con la verdad es que no es lo mismo ser borracho que cantinero exactamente y este el otro asunto era hay un conocimiento una base científica en todo esto no la hay no la hay de fondo no la hay simple y llanamente al menos se deja ver en yo mira no he revisado todos los libros de texto pero uno el libro de matemáticas que tiene 240 y tantas páginas solamente tiene 24 ejercicios de matemáticas sí digo para mí estaría ideal porque yo era muy mal por eso le echaste el derecho ¿verdad? sí y luego el otro asunto dentro de la ciencia pedagógica el procedimiento que siguieron es antipedagógico totalmente ok es develador de una intencionalidad malvada así de siempre te lo digo una intencionalidad malvada de diluido llevar a un cambio de mentalidad de los niños no se metan con los niños por favor y aquí hay una invitación de los padres de familia por favor defiendan su derecho de educar a los niños es derecho exclusivo de los papás sí es decir si alguien no lo hace otro lo va a hacer por ti y lamentablemente está sucediendo arquitecto ¿crees que entonces los papás hemos dejado de hacer lo que nos corresponde? mira yo no sé ahorita cómo esté el movimiento de padres de familia aquí en Guanajuato sí pero una de las cosas que ellos tienen el derecho de hacer es decir maestro ¿sabes qué? a mi niño no uses estos libros para educar a mi niño cuando vayas a abordar estos temas abórdalos de otra manera o déjamelo saber porque ahí sí estoy seguro que buscarían un pretexto legal para levantar este acusaciones con los papás lo que sucedió por ejemplo creo que fue en Chiapas o en que quemaron los libros sí quemaron los libros así es bueno que quemaron los libros eso desde el punto de vista legal se te critica como delito porque además esos libros no son propiedad de los papás es un daño al horario exactamente entonces pero decir no los usamos así de simple no los usamos o no los se lleven de esa manera retomo el asunto del magisterio yo no sé y de respeto el pensamiento de los maestros pero el maestro tiene la función de llevar a los niños a un desarrollo personal como apoyo al desarrollo que le puedan dar en casa y este muchos de estos temas que se abordan por la forma que se abordan en los libros no ayudan a eso repitiendo una pregunta específica sí te robo dos minutitos producción nada más para concluir porque creo que esta pregunta vale mucho la pena y te voy a meter en camisa de once varas tú sabes si me la contestas o no crees que el secretario de educación en guanajuato está haciendo lo correcto no sé que esté haciendo porque yo no lo veo o sea yo no escucho un planteamiento formal ya lo decías ahorita debe ser el gobernador o debe ser el secretario de educación punto sí el secretario de educación como este nombrado por el gobernador y tiene la autoridad al ser nombrado por el gobernador de emitir su juicio en relación a este asunto probablemente aquí haya habido una omisión tampoco lo sé que es que no haya habido un sustento específico para pedir a la suprema corte de justicia o a un pues no en eso no soy ni conocedor ni experto el que se suspendiera esto porque hay una violación a la constitución en la ley general de educación así de simple con esa base ya no hubieran podido distribuirse los libros de texto arquitecto ha sido como siempre un gusto escucharte porque además es el planteamiento de un experto es decir está con nosotros un ex secretario de educación en el estado periodo 2000 2006 es una voz autorizada y creo que vale mucho la pena habrá más tele de donde cortar y por supuesto que no te vamos a soltar ya bueno pues ustedes dirán arquitecto como siempre un gusto y un gusto y saludo a toda la gente que estuvo acompañándonos a través de los distintos medios de MG medio así es y bueno si usted no vio y quiere ver la entrevista completa a partir de en un rato más en youtube ahí está completita derecho de réplica con Juan Elias y lo puede ver con toda calma y analizarlo vamos a un corte y regresamos ya a la parte final de derecho de réplica hasta luego Gracias por ver el video. 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 Y bien doctor, como usted ya lo anticipaba, hoy tenemos un tema que creo que cae como anillo al dedo a esta circunstancia de los libros de texto. Normalmente, o la mayoría de nuestra audiencia, algunos ya habrán tenido conocimiento de algún familiar o incluso propiamente enfrentarse a alguna situación legal en donde tienen o han escuchado hablar de este principio, el principio de interés superior del menor o bien el principio de interés superior de la niñez. ¿Y qué es esto? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una serie de amparos, ha establecido perfectamente los lineamientos que deben de atenderse para poder considerar este principio. ¿De dónde se deriva? Bueno, principalmente proviene de los tratados internacionales. De aquellos tratados internacionales, de aquellos tratados internacionales donde México es parte. Y no es otra cosa más que una máxima, un principio o una primicia que privilegia defender los derechos de los niños. ¿A qué voy con esto? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció cómo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deben observar este principio para poder tomar decisiones sobre temas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes en toda la República Mexicana. Para el caso de los diputados, les establece básicamente lo siguiente y les dice, cuando ustedes vayan a establecer una norma que tenga que ver con tomar decisiones sobre niñas, niños y adolescentes, deben de considerar este principio. Y dice, ¿y cómo lo van a desarrollar? Bueno, deben de cuidar que el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se dé plenamente. Esto viene a resaltar justo lo que nos comentaba nuestro invitado, el arquitecto Víctor Manuel, al momento de que se creó la Ley General de Educación. Justamente, los diputados de aquel entonces, en el 2019, tuvieron que tomar en cuenta este principio general o este principio de interés superior del menor. Ahora bien, no solamente lo aplicó o no solamente lo estableció la Suprema Corte para los diputados, sino que también le dice a los ejecutivos, tanto al federal como al local y a los de los municipios, y les dice específicamente que todos los asuntos, decisiones y políticas públicas que tengan que ver con niñas, niños y adolescentes, tienen que observar o privilegiar y proteger estos derechos humanos de los niños. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros lo abordamos desde la perspectiva del tema que estamos analizando, es decir, desde la impresión de estos libros de texto, podríamos considerar que el Ejecutivo Federal nos ha quedado a deber en la observación de este principio. ¿Por qué? Pues porque como bien ya se analizaba en el tema de discusión de este programa, al parecer no se consideró ampliamente la visión o la perspectiva, no solamente de los padres de familia, sino el impacto que estos contenidos van a tener sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, el último campo de aplicación que estableció la Suprema Corte para este principio, justamente fue para los jueces. Creo que aquí todos, o al menos algunos de nosotros vamos a encontrar algún momento en el que conocimos a alguien que se enfrentó en un problema legal, donde había niños, niñas o adolescentes, y donde el juez les dice, bueno, atendiendo al interés superior del menor, voy a determinar esto. Sobre todo en aquellos temas de pensión alimenticia, cuando hay divorcios, cuando hay temas de convivencia y guarda y custodia. Bueno, no solamente los jueces están autorizados para velar por este principio, sino que, al menos en Guanajuato, existen otras dos autoridades que se encargan de velar por esta situación, que es el agente del Ministerio Público y la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, doctor, son algunos de tantos casos en los que podríamos aplicar este principio y que bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha encargado de establecerlo para que, en los diferentes órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, lo observen y lo apliquen cuando de menores se trate. Es el tema, doctor, creo que es un tema relevante y que tiene que ver mucho hoy en día con el tema de los libros de texto. Interesante el tema, Emilio, y bien lo relevante de la Corte, pues ahí está, es un interés, un principio que hay que observar, que creo que lo observó en este proceso, como ya lo comentaba en el arquitecto Valenzuela, bueno, estar viciado desde origen, el tema. Creo que estos principios y muchos otros más quedaron de lado en un tema que es polémico, seguirá siendo polémico, y ojalá que los padres de familia, el magisterio, los gobiernos de las entidades, levanten la mano con conocimiento científico y pongan cuidado en el tema. Está en juego, no ciclo escolar, insisto, está en juego una generación. Es una generación que hoy comienza. ¿Qué generación vamos a querer ver dentro de 10 o 15 años? Bueno, no esperemos que pase el tiempo para regresar atrás. Muchas gracias a Maru Sánchez Cárdenas, Marco Antonio Ruiz, también por seguir su comentario, a Italia Moreno, gracias, que nos sigue desde León, Guanajuato, a todos los amigos de Abasolo que nos mandan saludos, gracias por estar con nosotros en Derecho a Replicar. José Cárdenas nos pregunta que dónde puede ver la entrevista que se le hizo a la doctora Teresita Rendón Huerta. Ahí está, en YouTube, si usted se va a YouTube, pone Derecho a Replicar con Juan Elías, ahí lo va a encontrar, está toda la clasificación de la entrevista completa, y también de esta, del arquitecto Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, y las anteriores. Así es que ahí está para que usted los siga y los vea. No nos queda más que agradecerles por el tiempo, por su dedicación, aquí está el espacio abierto, si tiene un punto de vista distinto al que aquí se trata, bienvenido, porque recuerde que aquí usted siempre tiene Derecho a Replicar. Buenas noches.